¿Qué pasa si llueve o se registra una fuerte racha de viento? Y hoy queremos responder a esos cuestionamientos, a esas preguntas. La primera es, ¿se puede romper el cable? Y aquí con la presencia de todas y todos ustedes, podemos observar directamente o en las pantallas del Presidium que nuestras autoridades encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo estarán llevando en estos momentos el corte de listón de inauguración. Y el aplauso de todas y todos ustedes por este acto tan importante y tan especial para la comunidad de la Alcaldía Gustavo Amadero y de todos los habitantes de la Ciudad de México. Se invirtieron 2.925 millones de pesos en la construcción de la Línea 1 del Cablebus. Además genera 1.500 empleos directos y 2.250 empleos indirectos. Cuenta con 377 cabinas con capacidad de 10 usuarios por cabina. El Cablebus disminuye el tiempo de recorrido de 60 a 33 minutos. Cuenta con 52.000 metros cuadrados de construcción en 6 estaciones y 62 torres. Está previsto transportar a 144.000 pasajeros por día. Lo primero que sentí cuando me enteré que iban a construir el Cablebus fue una sensación de, híjole, qué modernidad, ¿no? Va a haber mucho beneficio para aquí, para la comunidad de Coctepec. Las calles eran más, estaban muy feas y era muy difícil bajar. Y ya estábamos acostumbrados por más de todo este tiempo a un transporte mal, pero necesario, porque a fin de cuentas lo ocupamos para llegar a nuestro destino. Y una hora, 45 minutos para llegar a Indios García. ¡Cerente cliente! ¡Cerente cliente! ¡Cerente cliente! Llegamos a la alcaldía y al gobierno de la ciudad. Y estoy segura que también llevo las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Llegamos a la presidencia de la república también. Y las cosas van a empezar a cambiar en la ciudad, en el país, de aquí en la alcaldía de Gustavo Amade. Venimos aquí porque vamos a hacer un centro cultural. Estamos trabajando para que todos los centros de salud y los hospitales, que por cierto, el hospital este que construyó aquí en La Pastora también lo vamos a echar a andar. Vamos a hacer también un cablebus, como prometí en campaña. Es un cable, estamos definiendo exactamente por dónde va a ir. Hoy anunciamos ya la asignación del contrato del cablebus. Se asigna este contrato a la empresa Doppelmayer. Es el primer teleférico de transporte público a la Ciudad de México y creo que es uno de los mejores teleféricos que nosotros hemos construido en el mundo. Hoy damos el inicio de obra del cablebus Cuauhtepec Indios Verdes. Es un proyecto social. Es un proyecto en donde el mejor transporte, el más moderno, va para las zonas más necesitadas de la Ciudad de México. El cablebus es un medio de transporte muy rápido, muy seguro. Para nosotras como mujeres siempre buscamos seguridad. Va a ser un cambio para la colonia, para Cuauhtepec. Se levantó mucho la colonia. Para mí el cablebus es beneficioso porque en 30 minutos son indios verdes. Lo que en la microbus se hace uno hasta hora y cuarto. Y ahorita pues el tiempo va a ser muy poco en el traslado. Le beneficia mucho a mi familia y yo creo que la mayoría de los habitantes de Cuauhtepec también le va a beneficiar. Con el tiempo que me voy a ahorrar yo creo que voy a estudiar y tratar de estar más con la familia. Porque pues luego no se puede por los trayectos, los traslados. Compartir más con ellos. Nos va a ayudar muchísimo. Al tener el mejor transporte para las zonas más necesitadas de la ciudad, disminuimos desigualdades, invirtiendo en donde históricamente no se ha invertido. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo. En el tramo que está abierto, que es de que la pesca capos de revolución, es una alternativa al transporte que ya hay. Pero pienso que este es más rápido y nos ahorramos el tiempo. Es un medio de transporte muy moderno, ecológico. Y bueno, vamos a tener una vista espectacular. Ya entre cada torre y cada torre está muy bonito, quedó muy bonita la instalación de las torres. Muy sustentable. Fue algo maravilloso, es algo inédito, ¿no? Pensar que iba a llegar algo aquí así, pues imagínate, fue sorprendente tener ese tipo de transporte. Y es un transporte de primer nivel, ¿no? Viva Pautepec y que viva el cablebus de la ciudad de México. Muy buenos días, soy Jesús Estebas, secretario de Obras de la Ciudad de México. Y me encuentro con el director general de Doppelmayer México, Constantino Panayotu. Estamos recorriendo el cablebus, se está inaugurando ya su operación, su apertura al público. Y han surgido muchas dudas en diferentes medios, en las redes sociales. Y hoy queremos responder a esos cuestionamientos, a esas preguntas. La primera es, ¿se puede romper el cable? Buenos días, señor secretario, muchas gracias. Para responder a esta pregunta, tenemos que decir qué es el cable que tenemos. En este teleférico tenemos un cable de 54 milímetros. Este cable tiene un alma de plástico, de un plástico especial. Y tiene seis cordones extra, cada cordón tiene 36 hilos. El cable no se rompe, hasta el día de hoy, después de 130 años de experiencia que tiene Doppelmayer, nunca tuvimos un cable roto. Y aparte, el cable en este sistema, precisamente, lo estamos monitoreando por un sistema que se llama Truscant 24 horas. Podemos ver cualquier defecto que puede tener el cable. Pero el cable es muy poco probable que se rompa. Otra pregunta que preocupa a los ciudadanos es, ¿qué pasa si llueve o se registra una fuerte racha de viento? Sí, claro. Con la lluvia no tenemos ningún problema. La operación del sistema sigue normal. Los teleféricos, como sabemos, se hicieron para montañas, para los esquiadores, para llegar a las partes altas de las montañas en Europa. Y los vientos, este sistema, podemos seguir operándole hasta 65 kilómetros por hora de viento. Después de esto, bajamos la velocidad y empezamos a evacuar hasta que pase la tormenta. Este sistema también tiene un sistema de pararrayos que nos protege de las tormentas que tenemos en esta ciudad. Me paro. Otra pregunta es, ¿qué posibilidad hay de quedarse varado, es decir, quedarse suspendido? Están terminando de instalar. Sí, existe la posibilidad de quedarse por unos minutos en las alturas por cualquier falla de electricidad, pero esta es momentánea. Tenemos sistemas de respaldo en este teleférico. Tenemos doble motores en cada estación. Tenemos generador, tenemos el transformador y tenemos otro generador que está en la parte alta, donde están los motores, para poder hacer la evacuación. Existe una posibilidad de unos minutos estar varados, pero el sistema sigue funcionando y podemos continuar con la operación normal. Ya nos respondiste también con esta otra preocupación, que era, ¿qué pasaba si se iba la luz? Y otro tema, y dado que estamos en una región sísmica, ¿qué pasa en el caso de los sismos? El sistema está calculado según la normativa, en este caso mexicana, contra los sismos. Tenemos teleféricos en muchas regiones sísmicas en el mundo. Hasta el día de hoy nunca tuvimos un problema. En casos de sismos se puede parar el sistema y después que pase el sismo se continúa y hay protocolos después de un efecto de sismo que tenemos que hacer inspecciones de todo el sistema para estar 100% seguros que no tenemos ningún daño. Otra pregunta que hacen los ciudadanos es, ¿se pueden abrir las cabinas mientras está en movimiento en la altura? Sí, gracias, señor. No, las cabinas no se pueden abrir. Las cabinas tienen un sistema mecánico, solamente se pueden abrir en las estaciones o en una emergencia personal especializado. Tiene la manera como abrirlas, pero un pasajero no puede abrir nunca una puerta en una cabina. Otra pregunta es, ¿y qué pasa si se desliza o si no puede frenar? ¿Es esto posible? No, la pinza, que es la parte que agarra el cable, tiene una fuerza de 12 toneladas. Para poder deslizarse la pinza, tiene un factor por tres. Esto significa que necesitamos aplicar en el momento, en el punto donde está la pinza, 36 toneladas de fuerza. Esta fuerza no existe, es un sistema muy seguro, no se desliza. Y si también preguntan si pueden chocar dos cabinas por el mismo efecto, esto no pasa. No tenemos choques de cabinas, cada cabina se fija en el cable. Por miles de excesores que tiene el sistema, lo podemos controlar de los cuartos de control. Podemos ver las distancias que tiene entre cabina y cabina, lo podemos regular y no hay este, tenemos este problema de choque de dos cabinas. También preguntan sobre qué tan resistente es el material de las cabinas. Aquí voy a hacer un poquito de publicidad de la cabina, señor secretario. Esta cabina tiene una tecnología muy avanzada, es una cabina de aluminio, se produce bajo espacios controlados de humedad, de calor, porque es una cabina que ganó el 2018 el premio de mejor de los mejores de ingeniería. Es una cabina que la vida útil de la cabina supera los 40, 45 años y no hay ningún problema con los materiales de cabina. Otra pregunta es, ¿cómo se da el mantenimiento? ¿En qué consiste el mantenimiento de este sistema? El mantenimiento es, tenemos, bueno, como siempre hay el preventivo y el correctivo. En este caso estamos hablando de preventivo. Diariamente tenemos en este sistema que va a operar de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, tengo entendido. A partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los días se hace mantenimiento de rodamientos, de las pinzas, de los motores eléctricos que mueven, es todo el sistema y es un mantenimiento permanente para que esté a 100% la calidad y la operación del sistema. Y algo que creo que es importante comentar e informar a la ciudadanía es los protocolos de pruebas para poner ya en operación el sistema, ¿qué secuencias se siguió? ¿Quiénes son los que certifican? ¿Qué tipo de normas son las que se cumplen? Sí, para hacer un proyecto de este tipo, un teleférico de transporte público o un teleférico turístico, la certificación inicia del momento del diseño del sistema. Todo el proceso del diseño, fabricación, el asamblaje del sistema puesta en marcha, todo esto está certificado. En este caso, la empresa que certificó es una empresa internacional, se llama TubeSuit, es de Alemania, con más de 150 años de experiencia y miles de acreditaciones en todo el mundo. Tube visitó, aparte que vio todo el proceso de fabricación del sistema, de la instalación, vino dos veces en la Ciudad de México, tuvimos inspecciones, sacaron la pinza, los motores, los cables, las torres, para poder certificar el sistema. El sistema tiene los protocolos de seguridad a nivel internacional, está certificado y es uno de los sistemas más seguros de transporte en el mundo. Yo digo que la aviación hace la publicidad que es el transporte público más seguro del mundo, es el segundo, porque el primero son los teleféricos. Los teleféricos son sistemas muy seguros y en este caso es un sistema certificado desde el inicio hasta el día de la operación. De las horas, necesitamos 100 horas de pruebas antes de ponerlo en marcha para una operación pública. En este caso, este teleférico tiene más de 300 horas de pruebas que hemos iniciado a hacer y esto para afinar todos los detalles mecánicos, electrónicos que tenemos en el sistema. Bueno, pues esperamos con esta conversación haber podido dar atención a sus dudas, a sus observaciones y pues seguiremos atentos ya que esté la ciudadanía utilizándolo para cualquier aclaración, comentario, observación que tengan. Pues ya será importante estar en contacto con la ciudadanía y recibir sus comentarios. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.